La situación de crisis democrática que vive Venezuela ya genera reacciones en nuestro país y se esperan algunas consecuencias sociales. Luego que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela decidiera asumir las competencias de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, hizo un llamado al gobierno colombiano a no ser tan neutral ante la crisis del vecino país. Rechazo enfáticamente la decisión del régimen de Maduro de cerrar el Congreso de Venezuela. La verdad es que es inconcebible que en pleno siglo XXI un gobierno que llámese democrático cierre un congreso. Hago un llamado al gobierno nacional de Colombia para que se pronuncie sobre estos graves hechos que evidentemente están afectando y van a afectar mucho más a nuestro país. Con esta situación en el país fronterizo, el gobierno nacional afronta varias situaciones. El respaldo de Nicolás Maduro al proceso de paz con las FARC hizo que el tono de la Cancillería fuera un tono neutral, pues si considera que solo por medio del diálogo se debe resolver la situación. Esto lo único que hace es profundizar aún más esa crisis que vive Venezuela y que reiteramos, rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes para poder fortalecer la democracia. Colombia también tendrá que asumir el retorno de compatriotas que estaban en Venezuela. Pero si aquí no se actúa, estimados colombianos, va a seguir aumentando el desplazamiento de hermanos venezolanos. Aquí va a ser incontrolable la situación, ya lo hemos advertido. En un país que vive una crisis humanitaria, los problemas se van extendiendo por la desesperación de la gente. Aquí hay muchos venezolanos que han llegado en los últimos meses y ustedes todavía, bueno, aquí se les da la oportunidad. Yo les pido apoyo a todos, a ustedes colombianos, apoyo a los venezolanos. Pero si aquí llega un millón de venezolanos mañana, ¿cómo los reciben ustedes? ¿Dónde están las oportunidades? Si se... Brasil, en todos los países de la región. No veamos esto como un problema exclusivamente de Venezuela. Por último, el gobierno venezolano ha dejado los temas de seguridad en manos de cuerpos cada vez más corruptos, lo que significa el crecimiento de bandas criminales que se han convertido en una amenaza para Colombia. Desde otra orilla, el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, pidió a la OEA aplicar medidas severas. Ojalá le apliquen de inmediato la Carta Democrática, la suspenda de la OEA. Y ojalá la comunidad internacional ayude a que metan preso a Maduro. Esta sentencia prende las alarmas de los venezolanos, pues sería el golpe contundente para atacar el voto de más de 14 millones de venezolanos que apoyaron el triunfo de la Asamblea. Y es que las críticas de los mandatarios y representantes de varias naciones de América Latina y Estados Unidos no se hicieron esperar ante la decisión del Tribunal del Supremo de Justicia de Venezuela. Aquí algunas de ellas. Estados Unidos, Perú y México son algunos de los países que expresaron su desacuerdo ante la anulación de las competencias de la Asamblea Nacional Venezolana y el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. La decisión más drástica ante esto fue el de la Cancillería peruana, que afirmó que retira de manera definitiva a su embajador de Venezuela. El Congreso reafirma su compromiso con la democracia y se solidariza con el pueblo venezolano cuya voluntad popular ha sido vulnerada. Apoyamos al gobierno peruano que en su decisión de retirar a nuestro embajador en Caracas. Por otro lado, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Viera Gay, insistió que Venezuela debe restablecer los valores democráticos, tal y como se establece en la Carta Democrática de la OEA. México reitera su llamado a que sean los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, con respeto a su propia constitución, que resuelvan los problemas de una forma que permita, insisto, restablecer los valores democráticos, específicamente la separación de poderes y la democracia representativa. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano, en una declaración del portavoz interno, expresó... Estados Unidos condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, adoptada el 29 de marzo, que usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente. Este quiebre de las normas constitucionales y democráticas menoscaba en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho a forjar el futuro de su país a través de sus representantes electos. Esta situación convierte a Venezuela en un país al lado del resto de América Latina. Con presos políticos, el Parlamento suspendido y la economía con altos índices de inflación, la nación cada vez se sume más en el caos. ¡Gracias!